Volvimos otra vez con Warframe La Nueva Guerra Ya sé que esto es más largo Bueno, gracias Gol, gracias O sea, cada vez que acabo y inicio un episodio nuevo Está esta porquería Cambiando de... Cambiando Vale, a darle No sé por qué me pidió la parásesis, pero Debo de tener Invocar Necramech en mi inventario Para esto A la verga, y yo el Necramech sin subir Joder Eh... Eh, 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 eh ¿Por qué lo cambio? Por esto ¿Y cuál es el Ne... Ah, queda Vale Ok, nos vamos Con razón pedía el Necramech, eh Pues ahora sí Nos vamos Espero que esto sea la última parte Porque, vamos Partieron en dos... Varias personas Una desapareció Otro que era un yo de otra dimensión Con un... Eh... Tema alternativo Una solución alternativa Volvió, vino, acabó adentro En realidad era... La proyección astral Ya se parece a... Se parece a... A ver mi Necramech No lo he visto nunca Esto es Setu Esto es adentro de Setu Hola, perca Queda toda destruida Eh... Joder Destrozar un... Ah, a mí no me la... Vale, no les hago nada Adiós Ah, vale No puedo Qué entretenido, ¿no? Vale Eh... ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué pasa si fallo esto de repente? Se acaba la misión Joder Los voy a conseguir a todos, eh Ojo Vale Vale Creo que le pegué a un... Un bicho Uy Me olvidé que había que hacer esto Tú Vale Y el último Vale Yo hubiera agachado todo el tiempo, ¿saben? Pero Como no somos tan pussis Pussis No sé dónde están los otros 10 sotronitas Pero... Ah, ahí está la chica Ojo ¿Qué es esto? Ah, todo termina donde empezó No me tendré que subir a los otros, ¿no? Vale Voy a subir lo más posible Para que esos bichos no me vean Estoy en un dirigible Si meten esto en Cetus La rompen Y el multiplayer Vale Está como más arriba, ¿no? Viaja un poco como a la mierda esta cosa También les digo Vale Bajando Despacio Bien Ok Estamos Estamos guchis Esperen No tengo Yo quiero sacar el Necras, ¿saben? Aunque sepa que no sirve para nada Y que voy a hacer más daño con una toronja Pero No, este es más fácil Ok ¿Por dónde es? Porque me parece bien Toda esta Esta vuelta Es largo Innecesariamente En algún punto Pero Me encanta que quieran contarte Una historia propia Al juego ¿Por qué? Mi parásesis está moldeada como el asco, ya sé. Hace más daño esto a básicos que la paracesis. Eh, bueno que tengo balas. Y más para abajo todavía. Queremos hacer el juego a la... Estos se van a... Oh, no se transformaron todo. Mirá, yo estoy recibiendo cosas. Eh, no es aquí. ¿Hola? ¡Hola! ¡Es arriba! Vale, me imagino que será así, ¿no? Vale. O sea que fuimos desde la caída del Imperio Ostronita. Eso no se puede... Uno no se puede parar encima de esas banderas, ya me di cuenta. Eh... Eh, jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujú. Señor Sentient ¿Todo bien? ¿Se acuerda de mí? Es cierto que la primera vez me pasé con Con este bicho A los Sentients La primera vez que los enfrenté Que fueron los dos esos jodidos Bueno, los 100 Sentients que te parecen Ahí súper mamados Supongo que estoy subiendo Supongo que esto sigue Vale Yo no sé si es que no le estoy apuntando bien o Se me va a quedar la munición en algún momento Pues voy a tener que darle con la Para Churchis esta Es abajo A la derecha Hola Vale Algo me dice que lo tendría que hacer más en sigilo esto O Tirarme a lo loco Como todo buen Don Juan Esos están muertos De ahí atrás Vale Vale Mala idea Vale Hay cuatro infectados dando vueltas por ahí Pero el tema de la parásesis No pega Digamos En plan Bien Y le di algo que no le tenía que dar Me voy a quedar ciego Chibirín Chibirín Chinchón Vale Como que otro piso ahí ¿No? ¡Wiii! Nadie me dijo lo largo que iba a hacer esto Bueno Estos sentiens ya están Carbonizados ¿Saben? Como que ya vienen quemados Eso es nuevo Vale Eso los va a matar Así que vamos a dejar la infección dando vueltas Y nos vamos Paribá Paribá dije Ya no están más infectados O salí del radio O uff Muy carnoso ¿no? Bueno Eso los va a matar Bueno Ahí un infectado nada más Pero lo va a matar ¿Es por aquí? No O si Si Creo que Si Es por aquí Mientras que siga subiendo Está bien El tema es que Si en algún momento Dejo de subir Ok Es ahí Vale Y ahí arriba Excelente Los voy a matar Solo para conseguir Un poquito más de energía ¿Vale? No crean que soy aquí Un despotaneado Por el estilo Pero Se están muriendo Solo del veneno Pero Nunca fue el Warframe Con más resistencia Este Así que Acabemos con esto Rápido Nos vamos ¿no? Último Porque Este juego Tiene problemas Con el número 3 Como que lo tiene Muy arraigado Cristales 0 de 2 Ok Ok Vale Mientras dejamos Que la infracción Se propague Gracias No sé Ni a dónde Tengo que ir Chaval Supongo que Por allá Vale 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 Ok Vale La nave Ok Me llegó una notificación Vale Tenemos un drop Nuevo de Twitch Juego Si me pudrió Warframe Warframe Hola Creo que toqué algo Cuando no tenía que verlo tocado Toqué algo Que no tenía que ver tocado Vale Vamos a esperar Para que el juego Reaccione O no Voy a tener la grabación Vale Y voy a Ver qué pasó Hola a otros Tuve que parar un episodio Así que Conseguimos Seguimos Con el que estábamos Vale Esto se está poniendo Cada vez peor Vale Seguimos Tengo como Dos episodios De esta serie Así que Wow Vale Están todos muertos Imagino que Ya sé quién fue No Sí Sí Ya sé quién fue Está enojada La señora Wow Es demasiado Lisérgico Cada vez más Saben Hola señores Permiso Ah que no puedo No tengo No tengo más energía Lo bueno Es que como yo no ocupo La paracesis Bueno A veces A veces Se ocupa un poquito La paracesis Vale Listo Y con la energía A tope Vamos Eran para eso Estos señores Para recargar De la energía A tope Para otra pelea Más difícil Vale Vamos para arriba Para arriba Otra vez Supongo Vale Me saqué Me comí como No 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 me canso De los paisajes Pero Es quizás Demasiado No Si escuchan ruidos De fondo De fondo Chicos Tengo familia También Hace bastantes horas Que estoy aquí Sentado Haciendo esto Lo que me preocupa Chicos Es que Bueno Estará por acabar En algún momento Porque No Me extraña Que no Estos están más duros Que los otros Me dice Persia Lotus Pero Esto va a ser Lo mismo De antes ¿No? Si Es lo mismo De antes Solo que ahora Tengo más movilidad Bueno Más movilidad Que con Tenshin Es algo relativo Pero Si Tengo un poco Más de movilidad ¿A dónde fue? Para allá ¿No? Si para allá Vale Salgamos de aquí Eh Y otro Otro viaje Elisérgico ¿No? Es lo que Sí Otro viaje Elisérgico ¡Hala! Ah Que esto es Todo una nave Genial ¿Y esto qué es? Ok Más Sentience Uno Para el lado Del otro ¿Sabes? Vamos a dejar Esto por aquí Eso no sé Qué es Ok Eh Múltiples rayos No son Bueno Estos van a morir Solos prácticamente ¿No? Porque veo Cómo les bajó La vida de repente Y Sí Van a morir solos Vale Es por allá Lo bueno Que esta es la parte Que si Tenshin No la hubiese cagado Eh Habríamos completado ¿Saben? Así que Muy a malas Estamos donde Queríamos estar Vale Permisión Nos vamos Para dejar Haciendo daño Ahí atrás Por si me persiguen ¿Saben? Me dice Persigue a Lotus La cantidad de gente Que hay aquí Tú Vale Vamos a matar Mientras Mientras Irán muriendo ¿No? Me imagino Allá Vale Ok Mucho daño Vale Por lo menos Sé a donde va Y si no me dejo Mover En algún momento Van a morir ¿Dónde va? ¿Para acá? Dice que para acá Tú sigue La maos ¿No? Es en parte El mensaje No Qué bueno Que soy para Invocar los mismos Agujeros Que no hay que invocarlo Vale Al siguiente Es increíble Que sea tú Una nave Bueno No sé Qué está pasando Pero dale Tú dale Vos dale Ah vale Ya entendí Me vas a tener Haciendo esto Durante cuánto Exactamente Ah chaval El El Oh Mira Tendría que haber traído A Wisp No sé dónde Corno estoy Chicos Es en serio Bueno Vamos Que sigan Las referencias Chaval No paran Opa No Al ataque Perras Lo que Lo que me hace gracia Es que no Antes Era una super armada Con Tenshin Con Todo Saben Ahora No hay nadie Creo que Esto está de base Vale Y lo peor de todo Es que son naves Sentient ¿Sabes? Va súper rápido Le subieron la aceleración A esto ¿No? 22 21 21.000 kilómetros Vamos Alguien me está persiguiendo Vale Y hay más detrás Tendría que Pasarlos un pelín No puedo pasarlos Hola chaval La cantidad que son Yo no tenía Una tripulación Super mamada Y toda la bola Bueno Nunca los conseguí ¿No? Me hace gracia Porque Vale Supuestamente Me estoy dirigiendo Al punto Todavía Supuestamente Con muchas Comillas Demasiadas Quizás Estoy tratando De Hacer el viaje Yendo al punto ¿Sabes? 13.000 Y peleando Contra estos señores De aquí Que aparecen más A cada rato A cada momento Que me voy de vuelta Ya sé cuál es La teoría de esto ¿No? Que en algún momento Me voy a saturar Yo puedo con todo Yo Ojo Esto ya parece Un juego De Galaga Se están dando Las naves Contra mí Chaval Dios Buenos Cabrones Voy a tratar De ir a máxima velocidad Que les den Vale Ahí va Mi escudo No sé Qué leyes Se está pasando Mi vida Esto es como La milicia Naval Española O algo por el estilo ¿No? Que Demasiados Barcos De guerra Poca flota Hay cada vez más ¿Eh? ¿Un respiro? No Supongo que Tengo que ir aquí Vale No sé A dónde Tengo que ir Por aquí No Usa Para Destruir La Matrix ¿Y qué es La Esto? Me estoy dando Contra todo No sé Qué es La Chicos No sé A qué Le tengo Que disparar Me dice Que le dispare A alguien Pero No sé Qué Qué Joder Genial Son miles Vale Un momento ¿A qué Le hay que Dispararle Exactamente? Es algo De aquí Abajo Pero No sé Qué Esta cosa De aquí Hay que Dispararle Y me encantaría Que me lo dijeran Es aquí ¿No? No Ahí no Va a estar Al Murex ¿Qué es El Murex? Che Macho Ya Pueden irse Un poquito ¿No? Lo que Viene siendo A Cantamandapio O a donde Quieran Ah Eso es El Murex Creo Mira Más Sencillo Me encantaría Que estas cosas Me dejaran De seguir En serio Qué Fastidio Ah Yo le estoy Disparando Todo lo que veo No sé Es que me parece Que es esto ¿Saben? No Es que había algo Que estaba justo En el lugar Donde yo estaba ¿Saben? Oh Mira Para dispararle Uno No sé Cuántos enemigos Quedan Pero No tengo El jugo Cuando ya no hayan enemigos Ahí sí Podré Podré Centrarme En lo que hay que hacer ¿No? Es un tantico La idea Del juego Genial Que me siguen Disparando Usa la artillería Frontal Para dispararle Al Murex ¿Qué será La artillería Frontal? La cosa De aquí Es Me dice A mil y pico De metros Estoy Disparando Una nave Gigante Eso es No Bueno Aparece ¿No? Vale Analizamos El bicho ¿Qué es? Vale Tiene pinta Que es Esa cosa Roja De ahí Pero no sé Que es Artillería Frontal Es este Me imagino Que me tendré Que bajar Ir hacia acá Y bajar ¿No? Sí En efecto Así Así ¿No? Ya está Tanto desastre Por eso Bueno Qué miedo Qué miedo Ah Naves y escombros para cubrirte ¿escombros de qué? Vale, eso, ¿no? ¡Clichis! ¡Wow! ¡Macho! Se han pasado Y entre esto le tenemos... Vale, 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 vale Sí, 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 que nos falten las naves Básicamente me estoy cubriendo manchas solares ¿Y cuándo acaba la mancha? Ok Continuamos Mancha solares bonita A ver, lo bueno es que la mancha solares se está cargando a las naves enemigas, ¿no? Vale, está haciendo daño Eh, no sé qué me está pegando Bueno Es muy largo, tú Es demasiado largo Vale Está abajo 5.000 5.000 metros todavía Enemigos a las 7 Quieren que lo mate Mientras Me cubro De Eso Eso Vale, sé dónde es Estoy tratando de ir Por el mismo caparazón todo el tiempo, ¿vale? Vale Vale ¡Muy gente! ¿Nos has esperado por el signo? ¡Yo lo llevo! ¡Mira al cielo! ¡Se crece más oscuro por el momento! ¡Esta oscura gasta fuerza, fuerza suficiente para abrir el voodio y me pude en adelante a la Tau Sagrada! ¡Malditares aumentan! ¡El mundo se siente malo! ¡Miren! ¡Miren! ¡Súper a esta el Summoner! ¡Esto podemos mantener aんな! ¡Um! ¡Uy! ¡Mir! ¡Sí! Vale, ellos son como... ¡Ahí viene otra! Me encantaría saber cuándo viene una. ¡Guau! 7000 metros todavía ¿Cómo? Si eran 5000 2000 ¿Qué va a ser de ti, mi gente? Mi floca Tú me juntarás ahí, por supuesto, pero con otra nave La voy a ignorar Bueno, esa no ¿Por qué cada vez más lejos? Vamos 100.000 metros, ¿sabes? Cada vez más lejos Vale Tienen que arreglar esto, ¿no? ¿Dónde está? No A No sé qué está pasando. Entra en la onda, me dice. ¿Qué onda? Ah, aquí. ¿Esta onda? Ah, pero... No entiendo. ¿Me tengo que subir otra vez? No. ¿A qué? No. Entra en la onda. ¿Qué onda? Me estoy poniendo nervioso. Ah, aquí. Aquí. Pero... No. No. Vale. Bueno. Vale. Vale. Eh, mi necramech es el uno, señor. No sé si entiende la gravedad del asunto. Vale. Me dice que los siga. Vale. Que él se ocupe de los disparos potentes. Vale. Ok. Yo no sé que me está disparando. Elimina a la resistencia. ¿Resistencia de qué? Pero... Si apenas... Puedo... Me encantaría que el necramech me suba a nivel 2. Así. De risa. ¿Qué pasa, campeón? Vamos. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Vale. No sé qué era. Tú corre, señor... Langosta. Vale. No sé ni lo que me está disparando. No sé ni lo que me está disparando. Ah, esto era... Los señores que había agarrado a este tipo. ¿Le das? Vale. Ok. Vale. Ah, ahora hay que matar a los de... Vale. Entiendo por dónde vamos. Está muy loco, eh. ¿Cuántos serán? ¿Cuántos serán? ¿Cuántos se le acaban las balas a esto? Preguntas que nunca tendrán respuesta. Eh... ¿Cuánto más? menos, acá. Más a ver... No... Por favor. Vale. Vámonos. ¿Y? Hola, Erra. ¿Este es Erra? Ja. No tenemos que ir. Me hizo una... Me hizo un quiebre... Hijo mío. Bueno. ¿Abres? Gracias. No. No. No entendí. ¿Dónde está? Vale. He quedado en una de las cápsulas, ¿no? Estoy siguiendo a una... Mantis gigante negra... Dentro de un tubo digestivo... Gigante. De proporciones... Planetarias. Hace... No sé cuánto... Se siente raro. Vale. Era más fácil hacer esto con... Pollo. ¿Qué pasa? ¿No te gusta que te caen la tiro? Toma, toma. Bueno. ¿Dónde hay más? ¿Todo bien? Me dice que hay más. Bueno. Vale. Este es... El padre, ¿no? La madre, quien sea. Uno muy grande. Vale. No sé por qué no los puedo... Creo que sé lo que está pasando, pero no me gusta. No me puedo bajar. Elimina la resistencia. ¿Cómo? Porque estos señores... No tienen... No les bajó la vida. ¿Tú? Ah, vale. Como que cada tanto les hago daño, ¿no? Ah, deben de tener puntos débiles. La pancita. Las alas. No sé. Vale. El centro. Vale. Hay pájaros aquí dentro, señores. ¿Qué quieren que haga? Bueno, esto es excesivo, ¿saben? Bueno. Pasé de estar siguiendo una mantis gigante a estar disparándole en el pecho a pájaros gigantes. No de proporciones interplanetarias, pero sí difíciles de apatar. No sé si tengo munición infinita o cómo, pero... Tiene pinta de que este ya se muere, ¿no? Tas Insurgие. Me queda otro. Day Mune. U otros. Porque creo que este es otro. Si es otro. Eh... Elimina la resistencia. ¿Cuál es el que le estaba dando yo? El chiquitico, ¿no? Este. Sí, este está afuera. Falta este. A ver, resulta que hay otros cuatro más. Me encanta. Me estoy partiendo los ojos, ¿eh? Yo no jodo. Cierra. Vale. Cierra a mil y pico de metros. ¿Cómo lo voy a seguir? Hola, erra. Wow, erra. Por ahí no era, ¿no? Señor. Tenemos tiempo, ¿no? Digo, se nos está cayendo el puto son encima. Este juego es bueno para decirte, estás en medio de una guerra, ¿sabes? Vale. Vendrá del otro lado. Ajá. Me imaginé que no le quedaba mucho negro, mecho. Lo muere, ¿no? No mames, ¿en serio? No me jodas. ¿Qué dice? No sé qué tengo que hacer, en serio, ¿eh? Desactiva los generadores de Orphix. ¿Cómo? Alguna genial idea. Ah, bueno, se mueren rápido estos, ¿sabes? Le estoy dando con todo, ¿eh? Esa es, Tilín. Vale. Quedan dos. Quedan dos. Vale. Y ahora aquí hay defensores, que hay que matarlos. Uno por lo menos. Hay que romper esto. O no. O me quedé buggeado. Se ve más divertido aún. Una nueva guerra, muchachos. Será... Será divertido. Vale. Como que ya estos bichitos... Listo. Y ahora el último. Yo ya no sé si el bicho gigante con cabeza... Bueno. La Wisp me está atacando, ¿no? Me encanta que fueron 30 minutos de esto, ¿saben? El juego. Y que esa cosa no me dé... Porque si me da, me imagino que me matará. El poder del fuego. ¿Qué? ¿Y ahora? La tengo que matar, ¿no? ¡Sí! ¡Vamos! No podía ser fácil. No funciona. Me cago en la... Madre. Que lo parió a todos. No puede ser fácil, ¿no? Hay que matarlo. Matarlo. ¡Oh! ¡Ojo! Tiene... Sin maná. Ah, como no podía ser de otra forma... Llegué sin maná aquí. ¿Dónde está? No la veo, tú. Que no te veo. Deja de disparar. Ahora sí. Vale. Ahora, ahora. Toma, púdrete. Vale, va un poquito más rápido que... Con el arco. Y con todo el veneno que tiene encima... Como para no ir rápido, ¿no? Regenerarte no creo que vayas a hacerlo. Por lo menos. En un buen rato. No sé dónde está. Ahí. Mejor le doy con las explosiones. Más fácil, ¿no? Me estoy metiendo todos los tipos de daño en los fuegos, ¿sabes? Al bicho este. Es más. Aprovechemos. Ah, no. Que con esto no se le pega. Ah, bueno. Los que faltaban. Falta uno. Listo. No te vayas. ¿Es en serio? Ah, no. Que volvió. Invisible, mi tía, ¿no? Toma. Invisible, mis huevos. Ahí vas. Vale. Cuarenta minutos. Vamos a tirar de acá a lo que quede, chicos. Neal. Neal. Neal, and I will spare these worlds. Beg, and I will make you complete again. I had something different in mind. I loved you once. You were so like her. You dreamed of a marguless you could control, but she chose death over you. I said to stay out of this. But you can't, can you? But you can't, can you? Still desperate to save her from herself. You never truly knew her, did you? What she most needs. Why do you make me do these things? What? 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 Say, I love you, my master. Bueno, imagino que esta es la parte final, ¿no? Bueno, sin energía, otra vez, uff, interesante, bueno, también muy interesante, no entiendo que quieren que haga, ¿no? Bueno. ¿Va a ser así todo el rato o como...? Creo que sé que quieren que haga, pero no lo veo. No, 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 no. No entiendo qué hay que hacer. La verdad, ya estoy como en un punto muerto, ¿saben? Ahora con energía. Bueno. No sé ni a dónde estoy apuntando, chaval. Ah, vale. No. 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 No puedo usar el arma en la que estaba acostumbrado. ¿Ya está? Bueno. ¿Qué pasa? Vale. Dale. Duro. Buena. 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 Tienes los dedos. Me pegó todo lo que se mueva allá, ¿saben? Me pegó todo lo que se mueva allá, ¿saben? Pero... No, esa es la pelea contra el jefe final más grande que tuve, ¿saben? O sea, todo es una pelea contra un jefe final. Vale, van cuatro. ¿Cuántos quedan? Vamos a discutir lo que hice. Yo, que he endurecido tu tortura de mí, tus mentiras, tus mentiras, sin duda. Todo es para ti. Y esta es mi vida. Tú, tú, tu vida. Tú eres... Simón. Vale. ¿Que alguno? Eso no es. Sí, uno ahí atrás. Duro. No veo. No veo. No veo. F. Vale, tiene que ser... Esos dos los destrocé. Bueno, ¿qué está pasando? ¿En serio? Hola, balas Bueno, ¿y ahora cómo le abro? ¡Uy! ¡Ostras! No sé cómo ¡No sé cómo! Bueno Ah, ahora sí, ya entendí Vale, tengo que desviarlo, ¿no? Ok No entiendo Ok, no entiendo No entiendo No entiendo Ah, vale Ah, vale Vale No entiendo Ah, vale Ahora sí Vale, y ahora tengo que hacer que le pegue a uno de esos espejos Aquí, campeón Espera un minuto, chicos Ahora vengo ¡Vamos! Gracias. Alguien de la casa se le subió un escarabajo. Bueno, volvamos. Vale, ya sé cómo hacer toda la secuencia, pero... Vamos, campeón. Es difícil de cojones. Ahí está, me tira. Ahora, dejo que le pegue el Warframe. Va por atrás, le hace la X. Supongo que es así, y ahora... Ahí va. Aprendí cómo era. El tema es que... No sé dónde hay una de esas pelotas ahora. Vale, ya lo vi. Aquí, campeón. Vamos. Vale, me queda uno. Y el último es este, vale. Vale. Y ahora... Y ahora... Digo a ti mi muerte, y a ti también. La anihilación inestable de todas las últimas cosas. ¿Puede? ¿Satisfez? ¿Estás ahora lleno de muerte? ¿Puede? 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 Mi visión fue solo comprensible para mí mismo. ¿Puede? 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 Porque siempre he estado solo. Tu muerte no hace nada. No sé por qué no me deja, pero... No sé por qué no me deja, pero... Yo no me deja. ¡Giante! ¡Rá! ¡Rá! ¿Dónde deberían correr también? Solo has destruido todo. ¡Rá! 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 Ah, ya sé lo que le va a hacer Le va a sacar el... ¡Lotus! Se te extrañaba, loca ¿Qué pedo? ¿Qué te extrañaba? ¿Qué te extrañaba? Se te quemó todo, tú Hola, chaval Y el Warframe ahí, tirado Como siempre Ok, un momento Me habilitan un nuevo espacio en la nave ¿O cómo? ¿Qué te extrañaba? 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 Oh... Hola ¿Voy? 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 ¿Qué te extrañaba? ¿Qué te extrañaba? LOTUS Bueno así que ya está no no mames Dios nada que tengo podría construir tu viaje Lotus estos objetos han sido enviados a tu inventario vale está diciendo lo que dice atrás si quieren saquenle la captura o sea yo lo leí muy por encima vale por ahora descansa soñar con quienes fuimos y somos ahora Ostrogas Zico Nataruk Tiempo perdido un cuadro Bastón Naramer de Balas Escena del campamento del viajero Diseño Circo de Amp Hula Rumbershack Potenciador de afinidad y potenciador de recursos Tenshin esto es una guerra puede aprender esto es de esto es del Twitch Prime así que chicos espero que os haya gustado mucho la nueva guerra creo que son ocho o nueve episodios el último mucho más largo pero que sepan que estuvo genial es muy largo es larguísimo lo sé mira me van a mandar otro reclamar ahora tuve tres Twitch Prime uy vale en la nueva guerra tres Twitch Prime en una de una sola así así que espero que les haya gustado mucho todo dejen un buen like y nos vemos la siguiente aventura chicos estoy destruido en serio fue esta luz es un montón me encantó la nueva guerra es el problema ya les digo te tendría que decir un promedio de cuántas horas van a ser que te vas a meter entre pecho y espalda porque empecé a las 7 de la tarde y terminé a la 1 de la mañana así que nada chicos espero les disfruten un besazo un saludo y hasta la próxima chau chau